Bueno, estamos en un área piloto donde se inició un proceso de regeneración natural de un área fuertemente intervenida y degradada que estaba anteriormente en potrero, en ganadería extensiva y allí lo que se hizo fue aislar esta área y empezar a ayudar a la regeneración de las especies nativas y ya después de un tiempo vemos una muy buena aparición de una cobertura arbórea significativa con un desarrollo considerable, entonces en el día de hoy lo que hicimos es tomar los registros o la línea base de todas las especies que ya aparecieron, los individuos, los números de individuos y el desarrollo de ellos para de aquí en adelante empezar a monitorear el proceso de restauración de un área degradada en un ecosistema secotropical como lo es aquí en la Reserva Los Zananeos. Bueno, es un ejercicio en el cual le pudiéramos sacar, digamos, muchos productos, se lo ha dicho, en temas de pedagogía, pero yo creo que lo más significativo es poder contrastar este tipo de procesos de regeneración natural con una intervención mínima ayudándole contra un proceso de recuperación inducida como es un proceso de reforestación. Claramente hay una diferencia bien marcada en cuanto al desarrollo de los árboles, el número de individuos por unidad de área y creo que esto es lo interesante, que nosotros podemos aquí tener datos concretos de lo que significa intervenir una área que está degradada, para recuperarla y llevarla a un área con cobertura nuevamente en términos de tiempo, en términos de costos, todos estos datos nos pueden quedar y claramente pueden dar luces para que se tomen decisiones políticas en cuanto a procesos de regeneración o reforestación. Bueno, nosotros somos una empresa joven aquí en la región del Cesar, nuestro eslogan está fundamentado en lo que son los árboles, nosotros somos Puntoyines, Soluciones Arboreas Sostenibles, lo que hacemos es que nuestra empresa se centra en el árbol como un eje de desarrollo y de sostenibilidad en esa área del país, de ecosistemas ecos tropicales. Creemos firmemente en que estamos en una época de cambios, de decisiones que tenemos que tomar sí o sí y el árbol indudablemente tiene que estar en esas decisiones. Nosotros creemos en estos procesos de recuperación, de restauración, a partir de los árboles que nos generen ambientes, microclimas mucho más favorables, mucho más benéficos, que nos ayuden a adaptarnos a estas condiciones cambiantes que tenemos del clima y que según proyecciones de modelos climáticos mundiales, pues cada vez se van a ver más acentuados. Creemos que el árbol es un elemento fundamental en el paisaje y que nos tiene que ayudar a todo este proceso de adaptación y mitigación a estos efectos del clima. Peltogini se centra en el manejo, en el establecimiento de todo lo que tiene que ver con árboles de las especies nativas e introducidas. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y permitirnos hacer parte de esta experiencia que creemos desde ya que va a ser maravillosa y que nos va a permitir dar luces para que se tomen decisiones de otras magnitudes en esta región del país. Gracias. 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 Gracias.